¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy B-Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más en mi canal de YouTube. Sean todos bienvenidos, espero que se lo estén pasando súper chido el día de hoy. Pues sí, pueden ver algo diferente en este video que estoy tratando de compartirles. Sí, hay corrales ya hechos, pero pues... Lamentablemente estos corrales ya los había hecho en un gameplay anterior. Lamentablemente el gameplay se echó a perder ya que se fue la luz y apagó la lactose antes de poder guardar el clip y salió muy dañado el video. Y pues ya no me pudo grabar lo que es, todo lo que, el procedimiento que hice al poder hacer estos corrales con los animales aquí. Y pues ni modo, vamos a seguirle acá a buscar otro animal a quien poder criar acá con un corral nuevecito. Vamos a ver, aquí tenemos una vaquita. Bueno, esas ya las puedo crear desde adentro, esas me las tengo que chingar. ¿Qué me peló? Tómala. Ya está. Y bien, vamos a ver, ya tenemos un corral de cerdos, uno de ovejas, uno de vacas, uno de pollos y otro de conejos. No sé qué faltaría, ah, ya sé, uno de caballos o de mulas, ¿no? Bueno, vamos a poner este, un nuevo corral. Con pura arena. Obviamente no va a salir arena al corral, pero ahí, el sitio donde vamos a construir, eh, falta un poco de piso y vamos a, ahí, se si reventó la pala. Ahí colocamos otra pala de piedra. Eh, falta un poquito de piso y vamos a tener que poner un piso ahí al lado del otro corral donde están los conejos. Bueno, conejo, un conejo, porque el otro conejo, pues, no lo pude encontrar, así que vamos a ver. Vamos arriba y está abajo. Vamos a colocar, eh, esto por acá. Ya, aquí, por aquí cerca. Ahí está. Sí, lamentablemente ya tenía este video ya preparado para compartírselos, este, con todos los corrales ya bien hechos desde cero, obviamente ya traído los animales para criarlos, pero pues, híjoles, estaba lloviendo esa noche, que estaba grabando, y pues, ¿qué pasó? Pues, se fue la luz y valió madre, o sea, ya no pude, este, no se pudo guardar el clip, y estaba ya a punto de acabar el, el gameplay, cuando de la nada se fue la luz y apagó el acto en plena grabación y, sí, según se guardó el video, pero, eh, no lo podía reproducir, decía, video dañado, o sea, que, pues, vallo verga, pues, en pocas palabras el pinche video. Y, pues, ni modos, así estamos aquí y vamos a tratar de construir otro corral desde cero para, para los caballos o para la mula, lo primero que tengamos, y ya está anocheciendo. Ok, bueno, ya estamos al full, ya tenemos esta armadura de hierro, no me preocupa del todo. A ver, vamos a ver. Podemos crear el corral de noche, no hay bronca, ya tenemos todo de hierro. Pero, sí, es, es algo molesto porque ya teníamos todo bien preparado para poderles compartir del video desde cero, como hacíamos los corrales y como jalábamos los animales para poderles, este, criar y, obviamente, pues, ya, meterlos en su corralito y tiene una gran cantidad aquí de animalitos ya para poder, este, y tener, y tener que ir hasta largos lugares para conseguir la carne o la lana, o la lana, lo que tenga que sea necesario, mejor, desde aquí, con el corral, los duplicamos, o sea, los criamos, pues, y los, pues, conseguimos lo que es su, este, conseguimos lo que es necesario de su, de su carne, de su material, en pocas palabras, ¿no? A ver, ya está anocheciendo, vamos a ver si podemos conseguir más arena. Bien. Ya está anocheciendo, ahora sí que debo estar al tanto de los, lo que más me preocupa son los creepers, lo que son las arañas y los zombies no tanto. Los creepers, ahí está el otro conejo, ese que me hacía falta, a ver si podemos atraerlo, ven para acá. Es el otro porque haga parejita con el otro. Ven, ven, ven. Es lo que no me gusta de todos los animales, que este es el más lento, se pone que tenía que ser el más rápido. ¿Qué? No, es el mismo conejo que tenía, desapareció. A ver, ven para acá. Se pone que ya estabas acá, ¿cómo es que chingados brincó el corral? Voy a tener que poner otro nivel de, de corral, a ver. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Cómo debo ir, saltó? Yo pensé que era otro conejo. ¿Cómo saltó el cabrón? Voy a tener que poner otro, otro nivel más arriba para que no se me escape. Necesito más madera, a ver. Ok, ya tengo aquí madera, a ver. Vemos esto acá arriba. A ver si así no se escapa, porque... Por algo, yo tenía algo raro de que... De que el 300 había puesto yo dos, dos, este, dos niveles. Pero pensé que en la actualización habían hecho algo de que no se pudiera escapar de los corrales. Pero no sé, los que sepan de Minecraft sabrán qué show con los conejos, que por qué se escapan. Voy a poner otro, otro nivel para que no se me escape. Yo creyendo que era otro, este, otro... Otro conejo. Y ya viene la araña, chinga. Se me acabó el material, puta. A ver. Vamos a ver, ¿dónde está? No, necesito la mesa de crack. Y ahí está el creeper, vale, mierda, güey. Se me están juntando todo acá, la araña. ¡Una bruja! Mira nomás, una bruja. ¿Tenemos flechas? Sí, sí, tenemos flechas. A ver si nos podemos chingar a la bruja desde aquí. No tenemos mucho arco. Aquí hay otro güey, otro arquero, güey. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tómala. Uno. Verga, la caguera más abajo. Verga, no. No, tengo dos tiros. No debo cagarla, no debo cagarla. Verga, güey. Hay que saltar el tiro, hay que saltar el tiro. Rápido, 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 rápido. Ya, se murió. Brujas se encuentran en la silla, nagas. ¿Qué? No, ya no leí bien. No me preocupa tanto ahorita les digo porque ya tengo la armadura de... Pero los creepers son los que más me preocupan. ¡A la puta, güey! Vámonos, vámonos, vámonos. No tengo ni un perro, güey. A ver. No, no, no. No tengo que explotar cerca. Ahí está, ya. Disculpen. Ay, a valio madre, güey. Ah, su madre. Sorry. Ay, ay, ay. Ah, cierto, carne. Necesitamos, este... Revivirnos. A ver, zanahorias. Vámonos. Ya, listo. A la madre. Ok, creo que ya no hay peligro. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Un mini zombie arriba de mi vaca. ¿Qué pedo? Se montó mi vaca. Un mini zombie de desierto, carajo. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. No creo que pase nada malo. El Enderman, carajo. Ahí está arriba el Enderman. A ver. Me lo voy a quedar viendo a ver si viene para acá. ¿Desapareció? Estaba el Enderman arriba. ¿Dónde quedó? ¿Qué pedo con el Enderman? Estaba acá arriba. No lo vi. ¿Y si lo busco? A ver si no me hace daño. A comer otra zanahoria. Ahí está. Vámonos. A ver si podemos toparnos al Enderman por aquí. Estaba por aquí. ¿Cómo que desapareció tan rápido? Un pollo. Tres vacas. A ver. Es que el Enderman nos sirve para que podamos entrar y matar al dragón. Pero. No, pues desapareció. Ah, ese cabrón me estaba siguiendo. Oscuro. Tómala. Tómala. Vamos por el arquito. Hijo de puta, güey. Ahí está el Enderman. Está abajo. Está abajo. Ya lo vi. Vamos por ese cabrón. Pero primero. A comernos una zanahoria. Ahora sí. Para que estemos con la vida llena. Ok. Está un Creeper. Lo que no quiero es que se involucren mis corralitos. A ver. Enderman te atacas y lo miras. También puede mover bloques de sitio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Ya te vi. Es que está el puto Creeper, güey. Dos Creepers. ¿Dónde estás? Ok. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Tómala. Uf. Me dejó bien tocado. Me dejó bien tocado. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Comemos, comemos, comemos. Rápido, 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 rápido. Llena sangre, llena sangre. Otro chingado. Si sí nos matan, eh. Ahorita nos tienen que dar con la flecha. Ok. Ya está cargando vida. Sí. Me había llevado el ojo de Enderman. No, ¿verdad? A ver. ¿Dónde quedó? Es que ya estamos llenos igual. Puto arquero, güey. Verga, verga, verga. Tiene, tiene, tiene. Me lleva la chingada. Necesito que recupere vida. Recupera vida. Recupera vida. Ok. Puto Creeper. Puto Arquero, güey. Lo mejor sería evadirlo, mejor. ¿Y el mini zombie? ¿Qué pedo? Lo que quiero ver es dónde quedó el pinche ojo del Ender, güey. ¿Dónde fue donde lo maté exactamente? No mames, tres Creepers, güey. ¿Saben qué? Voy a dormir ya para irnos de volada al... Al siguiente día. Rápido, rápido. A dormir. Está poniendo muy feo esto. Ya está. Bueno, sí, de día. Están quemando. Ya tienen que desaparecer todos estos cabrones. Y de verdad es que tengo que conseguir más corralito para el conejo, ¿no? A ver. A ver, creamos más de estos. Verga, puto Creeper, güey. ¿Por qué tiene que haber desaparecido? ¿Por qué no desaparece? Vale, mierda, güey. No quiero que me destruya nada acá. Ahí está. Ya está. Bien, este... A ver. ¡El esqueleto no se muere! ¿Qué pedo? Ya sé, ya se tiene que haber muerto el pinche esqueleto. A ver. Este... Vamos a crear más de estas cosas. ¿Dónde están los corralitos? Corrales, corrales. Corrales, corrales. Ok, aquí. Necesito más madera. A ver. Vamos a esto. Es que con tres no es suficiente, güey. A ver. Mi conejo sigue todavía ahí. No se ha escapado. A ver. Ponemos esto por acá. Verga, güey. Era hacia arriba. A ver. A ver. Chingao. Así. Ahí está. Me falta más madera. Necesito más madera. A ver. Ay, Dios mío. A ver. Ok, aquí tenemos más. Roble. Le llevamos este de otro color. Chinga su madre. A ver qué pedo. Ya no me alcanza. Vas a utilizar de este color en que sea. Hubiera querido que todo fuera de un solo color, pero... Ni pedo. Otro por acá. Otro por acá. ¡Ah! Por acá. Listo. A ver. De veras, ni me di cuenta si ya había dejado el ojo de Ender. A ver. Ya desaparecido. A ver. Es que ya... Son mamadas porque ya van como... ¿Qué serán? Cuatro Enders que nos hemos chingado y ni uno nos ha dado el ojo. O sea... No sé qué pedo. ¿Y qué nos dio la bruja? No sé qué nos dio. Ahorita matarla no nos dio nada. Creo que pólvora. A ver. Vamos a colocar esto para que el conejo ya... Está aquí. Está aquí. Está acá. Arriba. Arriba. Ahí colocamos. Había... Había otro que había dejado... ¡Ay, güey! No, no. Que se va a salir el conejo. Dejé... ¿Dónde? ¿Dónde dejé? Aquí está. Este lo puedo poner arriba, ¿no? Pinche coral bien raro de colores, ¿no? Ahí está. Ahí está. Creo que así no se va a tener que salir. Y los pollos... Vamos a darle de... Para que se reproduzcan. A ver, reprodúzcanse. Tú acá. Haga un pollito, güey. Ya está. Un pollito. Ya está. Los cerdos, ¿qué les damos? Zanahoria, ¿no? Los cerdos, zanahorias. A ver. Reprodúzcan otro cochinito. Otro cochinito. Tú también. Que sigan reproduciendo más. Bien, ya está. Las ovejas... Híjoles. Ok, ahorita vamos a conseguir más trigo. Estos ya están listos. Ahí está. Ahí está el trigo. Unas más para sembrar. Ahí está. Vamos más trigo de este lado. Cabrón, se nos acabó la semilla. Bueno. Vamos a darle a las ovejas. Tú y ahora el gris. Ahí está. ¿Otra oveja gris? A ver, ahora le toca a las vacas. A ver. Uno. Otro. Tú y... Ven. Sale. Dos vaquitas, ¿no? Ya. Nos dieron dos vaquitas ya. Dos chiquitos. El conejo, pues no tengo con qué reproducirlo porque nada más conseguimos uno. Son los más complicados de conseguir. Vamos a construir. A ver. ¿Qué hacemos ahora? Pone que vamos a construir otro corral para los caballos. Pero, híjole, está muy feo aquí para construir. Así que voy a tener que construir uno por acá. A ver. Un burro. Igual podemos poner un corral de burros. Ya no tengo, este, madera creo. Vamos, sí tengo, sí tengo. A ver. Vamos a crear otro, otro corral. Vamos a ver. A ver. A ver. A huevo necesita palos, sí a huevo. Quiere palo. Sin albur. Palos. Y luego ahí ya podemos construir los que son los corralitos. Ya está. Vamos a dejar esto arriba. Y construimos otro por... ¿Por dónde sería bueno ponerlo? Es que por acá, ¿no? Al lado de las vaquitas, güey. Aquí. Sería bueno poner un corral. A ver. A ver. Vamos acá. Vamos por acá. ¿Cuántos son? Cinco, ¿verdad? Son cinco, ok. Ponemos otro por acá. Ok. Necesitamos más madera. Y de la clara, güey. Se me está acabando la... La vida. Otro más. Bien. Vamos a... Por la madera. Esta es la que nos da la madera clara. La más, este, blanquita. Como se llamaba madera de abeto, ¿no? Creo que sí se llamaba. A ver. Ahí está. No, es otro pedo con las hachas de hierro de volada. Pica tala, güey. Igual pica por lo de los... La piedra y todo ese pedo. De volada. Ahora, ahora ya tenemos el diamante. Que no hemos... Hasta el momento no hemos obtenido ni un diamante. Es triste, pero pues... No perdamos la esperanza de encontrarnos o toparnos en las profundidades. O si no, en unas minas. Ya obtener lo que es el diamante. Yo creo que ya en este capítulo tengo el presentimiento que ya podemos conseguir mínimo unos tres diamantes. Es lo que yo creo. A ver, este... ¿Qué toca? Ah, cierto. Crear más corrales. Este... Agua me pide mesa de crackteo. Tengo que crearlos de ahí. No, no puedo crearlos desde la mano. A ver. Acá. ¿Dónde está? Ah, qué listo. ¿Qué listo? Oh, ya. Ya está. Y luego ponemos el este. Y uno de estos. Ya está. La puerta. No hay que olvidarnos de la puerta. A ver. Salimos. Y se me ha ido a dejar este pinche disco que no sé para qué lo tengo ahí a la mano. Este por acá. Este por acá. Y este por acá. Y ahí está. Y aquí va a quedar la puerta. Y ya va a anochecer otra vez. Qué rápido, eh. A ver. Listo. Ya está nuestro siguiente corral. Ahí va a ir el... Ya sea caballo, mula, lo que tengamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué dejamos de una vez. Porque si no... Ah, azúcar, güey. Eso es lo que nos dio la bruja. Sí, porque el azúcar no lo he fabricado todavía. Aquí tengo la caña de azúcar. Nunca lo he fabricado todavía. Entonces, eso es lo que nos dio la bruja, güey. Qué chingada. Ok. La pólvora, igual la vamos a guardar. No se utiliza para las próximas. Llevo 22. Eso está muy bien. El disco también nos lo dejamos aquí. Que no nos sea... Solo para cuando tengamos ya la caja de música, la podemos reproducir. El arco. Pues este arco ya nos sirve. No sé para qué lo llevo cargando. Qué más, qué más, qué más. La carne. Qué más, qué más. Granito, güey. Bueno, eso no sé. Eso no lo vamos a llevar. Bien, ya está anocheciendo. Creo que es un momento de ir a explorar al fondo. Pero antes vamos a meter a la mula aquí. ¿Cómo la atraemos? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo la atraemos al burro, pues. Es burro, ¿no? Ya se dio el esqueleto. Puta madre. Y no tengo este arco. No tengo flechas. A ver. Montar. Pendejo, lo golpeé. Perdón, 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 perdón. Me metí un chingadazo. Lleva, güey. Hay un momento donde me quedo que no, a veces ni sé qué hacer. Pero se ven que mejor me duermo y amanecemos y ya chido. A ver. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Ok, ya está. Mejor de día, porque de noche, híjoles, me complica un poco las cosas. Ahora sí ya están quemando los pinches arqueros. La noche, bueno, el día anterior no se pudieron quemar. Ahora sí están quemando. ¿Qué necesito para montar al pinche burro? La silla de montar, con razón. Es cierto, la silla de montar. Es que ya estoy oxidado en el Minecraft, chavos. Ya no he jugado a esta madre. A ver, este, ¿dónde está la silla de montar? Verga, no lo tengo, güey. Yo no lo tengo. Entonces, ¿cómo traigo al burro? ¿Lo traigo con esta madre? A ver. Creo que con... Manzanas no tengo, ¿verdad? No, no tengo manzanas todavía. No tengo silla de montar. Me había olvidado que la silla de montar la consigue en el otro mundo. Y aquí ya reiniciamos otro mundo por el problema de que nos perdíamos cada vez. Este es un mundo clásico, güey. A ver si podemos atraerlo con el trigo. Yo creo que sí. A ver. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? No, cabrón, no, no. ¿Con las amorías? Menos. Lo tengo que domar a huevo. Pero para domarlo necesito, este, de la silla de montar. La neta no. No puedo. Entonces, bueno, vamos a explorar otro sitio. Ya tenemos el mapa. Lo mejor sería irnos de este lado, a ver. Lo bueno es que ya no nos podemos perder. Ya es un mundo clásico, así que no hay pierde. Lo genial sería irnos en caballo o mula porque sería más rápido. Pero, pues, no tenemos silla de montar. Así que vámonos. A ver, ¿qué nos topamos en...? ¿Qué otros mapas o qué otros biomas nos encontramos aquí o descubrimos? A ver, vamos a irnos de este lado. Porque ir a la mansión a enfrentarnos con el... ¿Cómo se llama? El vindicador, así se llamaba. No sé. No sé. No es una muy buena idea. No sé qué tan fuerte sea el vindicador. Ni para que me mate y... No, ahorita no. A ver, ¿qué hay que ir por aquí? Pues... ¡Ay, cabrón! No, 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 no. Pues solo mar. O sea, no hay nada nuevo aquí. Hay que ir analizando todo a detalle del mapa. O sea, como les digo, no hay problema porque aquí ya no nos vamos a perder. Aquí ya está al tope. Vámonos de este todo derechito. La calle de azúcar sí nos va a servir muchísimo. Es así que... A ver. Vamos a tirar esta chingadera que no nos sirve de nada. Esta mierda la vamos a tirar. Ya no trae nada de... De vida el pinche arco. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Es pradera o qué es? Vamos a correr. Se me había olvidado que ya habíamos encontrado ya el templo. Pero no me recuerdo muy bien por dónde. Tenemos suficiente alimento para sobrevivir. Una... ¡Oh! La llama, cabrón. La llama sí se me había olvidado. Está acá arriba. Pero no la puedo domar tampoco porque no tengo... Bueno, sí la puedo domar. Pero no tengo este... ¿Cómo se puede decir? La silla de montar para traernos al correr. Para hacer una pérdida de tiempo ahorita tratado... ¡Ah! Ahí está el templo, chinga. Ahí está el templo. Vamos a ver si encontramos alguna silla de montar. Es nuestro día de suerte. A ver qué pedo. Debo tener cuidado ya que hay trampas en los templos del desierto. Vamos a ver qué hay. Ojalá nos den un diamantito. A veces salen diamantes en los templos. Ok. Bien, bien, bien. Esto me agrada. Ok, ok. Vamos a ver con calma. A ver si no nos topamos a alguien aquí. Un creeper. No, ¿en serio? A ver. Bye. Ahí está. A ver, pues tiramos esto, ¿no? Primero. A ver con... ¿Qué es con pico, creo? Y si caemos en esta madre del cemento... Esa mierda... Explotamos. La neta, no conviene. Vamos a romper esto de las orillas primero. Aguas, aguas, aguas. No pisar el centro, ¿eh? No pisar el centro. Ahora sí, vamos a agarrar material. Esta madre. Uy, pendejo. Me di en la madre, güey. Tenemos que romperlo, ¿no? Híjoles. No sé. Primero rompo esto, güey. A ver qué nos dan. Uf. Vuelvora. Nada mal. Oro está bien. El lingote de oro también sirve. ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? Algo que no nos sirva. Esta mierda. ¿Por qué de plástico? De pasto. Bueno, ojalá nos llevamos y dejamos el... Esto de arisnisca. Luego nos lo llevamos. Y nos llevamos la pólvora. Toda la pólvora. El hilo de... O la cuerda de esa madre. Y la armadura para caballos u burros, ¿no? A ver. Este... ¿Qué dejamos aquí aparte de esto? Eh... Esta. La dejamos. Esto que es terracota azul igual la dejamos. A ver. Ok, ya. Así ya nos activa esa madre de la dinamita. Uh, otra manzana de oro. Increíble. Ok. Entonces, ¿qué dejamos? Eh... Pistón. Dejamos la placa. Dejamos esta mierda. Dejamos esto. Dejamos esto. Nos llevamos obviamente la manzana de oro. Eh... Los huesos nos sirven para... Crear este... ¿Cómo se llama esa madre? Para hacer crecer las plantas. No me acuerdo muy bien. Ah, se olvidó el nombre. No sé... No sé cómo se llama. Carne de hueso. Creo que se llama. Algo así. Eh... ¿Qué otra cosa dejamos? Esta mierda. Y nos llevamos el ojo de araña. Que también es muy importante para poder crear las pócimas. Esto igual lo dejamos. Y nos llevamos el otro de madurez de caballo. Pues bien, eh. Hasta el momento vamos a regular. Yo esperaba algo mejor. Pero a ver. Mmm... Está. Bueno. La pólvora sí sirve. La carne de zombie también para darle a comer a mis perros cuando estén dañados. Que ahorita no tengo perros. En la otra mapa sí tenía. Pero... Ahí, güey. Vamos a llevarnos el ojo. Y otra armadura, güey. Eso está bien. La armadura nos va a servir muchísimo. ¿Esto qué es? Tablones de abedul. Eso nos va a servir. Quitamos el granito. Y quitamos esto igual. Y nos llevamos la armadura de caballos igual. Otra manzana dorada. Perfecto, güey. Dos manzanas doradas. Armadura. ¡Ah! La siguiente montada. Esta es la montura, güey. Con eso podemos atraer nuestro llama. Ok. Eso está chido. Ya tenemos lo que necesitábamos, chicos. La montura. Esto es muy importante. Vamos a dejar este... ¿Qué dejamos? Híjoles. Creo que... ¿Qué sería bueno? Ah, bueno. La arena. No, ¿saben qué? Dejamos la tierra. Nos llevamos la arena. No, no. La arena no la llevamos. Y la silla de montar. Ahí está. Ya está, ¿no? Ya tenemos todo lo que necesitábamos, creo yo. Ya. Hora a subir. Creo que ya no hay nada, ¿no? Porque supongo que si yo pico acá abajo están las dinamitas, ¿no? A ver. Mira, aquí está la dinamita. Así que, pues, vamos a subir. No hay nada más. Supongo que no estoy perdido de nada aquí, ¿verdad? Espero que no... No voy a dejar nada aquí. No, pues, lamentablemente no encontramos ni un diamante. Tenemos que ir a otro templo diferente. ¿Qué hay acá? Un pasadizo. Y aquí arriba no hay nada. La parte superior del templo. No. Pues nada. Solo son puras decoraciones. Bien, pues, vamos a continuar con nuestra exploración. Espero que no se nos vaya tantito la llama ahí, que se quede por el momento. Hay que seguir explorando. ¿Cómo vamos en el mapa? Ok, seguimos explorando todo el lado izquierdo. Lo que estoy viendo son que son puros, este... O sea, arena y mar. Solo arena y mar por este lado. Ya está. La calle nos va a servir muchísimo. No nos hemos topado con un templo marino todavía. Eso es lo que... Uy, mira, está otro conejo. A ver. Pero va a estar un huevo buscando... Traerlo hasta nuestro corral. Está muy lejos del lugar. Mejor después. Vamos a nadar. Calamares. Pues no nos sirve mucho más que la pura tinta, ¿no? Y la tinta, pues, es lo de menos. No es tan necesario. Es por la pura decoración. Uh, tenemos hierro. Otro material. No sé qué sea, no me acuerdo. Y se me dice que aquí hay una cueva. A ver, vamos a prepararnos. No tenemos ni antorchitas. Muy, muy cabrón aquí este sitio, ¿eh? No sé si arriesgarme. A ver. Ah, chis. ¿Qué pedo? Ovejas, más cañas de azúcar. Seguimos. Seguimos. A ver cómo vamos en el mapa. Seguimos explorando. Y todo, hasta el momento, toda la orilla de acá. Estamos viendo que son puras, este... Puro mar. Puro mar y desierto, güey. No hemos encontrado otro bioma. Yo esperaba ver el bioma de... De nieve. Que eso me encanta, el bioma de nieve. O de hielo, güey. O el bioma de... La selva, pues no tanto, ¿eh? No me llama tanto la atención la... De selva. Chicos, les recuerdo que estamos jugando en la Xbox One. O sea, la edición es los One, el... El juego de Minecraft. Ya que hay dos versiones. Apenas me vengo enterando porque me... Sí sabía de la otra versión, pero no sabía que... Que era... ¿Cómo les puse? Pensé que era para conectar nada más el teclado y para jugar con estilo PC, pero... Me acaba de decir mi primo que él sabe más de esto de Minecraft. Que es una forma de... Trae más actualizaciones. Más avanzada el otro Minecraft que este que estoy jugando. Trae más, este... Actualizaciones más... Con más biomas y todo ese pedo. Y... Pues ya ni modo. Ya le empecé y pues ya... Ya cuando lo vuelva a transmitir ya en los directos de Facebook, Ya puede jugar el nuevo Minecraft. El que está como... Más, este... Avanzado. Y ya con... Con gente, ¿vale? Pero por el momento no va a ser que él está jugando así. ¡Chinga! Está lloviendo. Verga, ya enocheció. Y no llevé cama. ¿Cómo vamos en el mapa? Ok, ya llegamos casi a la orilla del mapa, ¿eh? Se me hace que estamos cerca de la jungla. Porque cuando llueve es cuando están partes de pradero o jungla. Creo yo. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Esto es el piso de... Arenisca, ¿no? ¿Qué es esto? ¿O granito? Sigue lloviendo. No me gusta este clima. Eso sí no me gusta. Otro creeper. Pero lo bueno... Lo única ventaja... ¡Ay, cabrón! Escuché como un ender. Lo única ventaja que encuentro de este clima es que cuando está lloviendo, sí se logra ver aún así en la noche. No es tan oscuro cuando estamos en el desierto, ¿eh? O en la... O en el bosque. Nos tocó un mapa casi desértico, ¿eh? Todo el puto mapa está siendo muy desértico. A ver. Estamos descubriendo la parte de arriba. Verga, güey. Ya me vio. ¡Ay, cabrón! Va a tener que aniquilarlo antes de que nos aniquile a nosotros. Toma, 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 toma. Tomala, güey. Ya está. Sí nos dejó un poco... Tocaditos. A ver. Ya viene la araña a chingar la madre, güey. ¿Quieres morir también tú, perra? Mórete. Sí, mira, aquí está la selva, güey. Esta es la selva. Y... Sí, esta madre es selva, creo yo. A ver. Hay que bajar con cuidado. Hay un chingo de carbón por acá. Sí. Así. Sí. Gracias.